muy buena gente que tal bienvenidos a todos ya todos un vídeo más para el canal estamos aquí en clash royale soy yone y gente venimos ya con los dos ganadores del sorteo por suerte de esta season 28 comentarles chicos que estamos grabando este vídeo un poquito antes de los dos directos que vamos a hacer más o menos en una hora y simplemente lo que les vamos a hacer aquí es darle los dos ganadores del sorteo vale los espero ya saben el directo en una horita más o menos de los dos pases royal en el torneo vale así que gente vamos a dar los dos ganadores comentarles que si no han ganado no pasa absolutamente nada chicos porque venimos con muchos más sorteos ya saben un sorteo mensual de pases royal venimos con nuevas colaboraciones venimos con patrocinadores también así que no pasa nada si no han ganado nada porque se vienen muchísimas cosas chicos así que esperen esas cositas que se vienen tenemos los dos ganadores gente tenemos a diego rosales navarro y diana gr 93 vale diego rosales navarro y diana gr 93 un saludito para los dos felicidades como no y ya saben chicos pónganse contacto conmigo por mis redes sociales ya sea por gmail por twitter por instagram por donde ustedes quieran y así vemos qué tal o cómo les puedo dar el parro ya vale ya sea por paypal o por donde ustedes quieran vale chicos gente nada más espero que tengan muchísima suerte en los dos torneos que vamos a hacer como digo una horita más o menos aquí en el canal muchísima suerte que lo pasen bien y bueno desde que terminen los directos pues se subirá este vídeo directamente al canal de youtube vale chicos nuevamente felicitaciones a los dos ganadores muchísima suerte para los torneos que se vienen en breve y gente ya saben si les ha gustado el vídeo de un pedazo de like suscríbase que me apoyan un montón y es totalmente gratis y activen campanita para no perderse ninguno de estos vídeos chicos un saludo para todos y mucha suerte en los torneos nos vemos